Es verdad, hay un Colo-Colo que viaja ya, entiendo que va el día de miércoles, ¿cierto? Para enfrentar a River el día jueves. Y te estoy leyendo ahora, muchachos, Edson, Pablo, amigo, lo que trae el diario Olé. Y el diario Olé habla de Colo-Colo hoy día. Coloca a Lucero entre sus protagonistas. Ahí saca, Lucero. El goleador que va a enfrentar a River y que lleva cuatro goles en diez días. Un River que viene descansadito, que sabemos que llegó eliminado en la Copa de la Liga y que ahora también se preocupa por Juan Martín Lucero, Edson. Sí, llama mucho la atención. Cada vez que juega un equipo argentino con algunos chilenos, se ponen el foco justamente en el futbolista que tiene su nacionalidad, en este caso Juan Martín Lucero, sobre todo por la racha goleadora que ha traído. Pero si urgueteas también en el Olé, te vas a encontrar con que hablan de la posibilidad de que River clasifique invicto a la próxima fase de la Copa Libertadores. También es otra característica que asumen y lo que instalaban en la nota, que cada vez que River play clasificó invicto a Copa Libertadores llegó a la final. En este periodo con el muñeco Gallardo. Las dos finales que fue, tuvo que ver con el invicto en la primera fase. Situaciones que se hablan en los medios trasandinos, pero en el Monumental no se habla otra cosa que no sea ir a buscar el partido. Y me parece que es una situación sumamente interesante respecto a esta forma que ha instalado de jugar Colo Colo. ¿Les parece si escuchamos al torto paso? El torto paso justamente se refiere a esta situación, a cómo ir a jugar ante River play, a cómo lo va a plantear Colo Colo, qué es lo que están pensando, es lo que dice el lateral derecho del cacique. Llegamos de la mejor manera. El triunfo que obtuvimos contra Coquimbo nos sirvió mucho para llegar con mucha confianza al partido que se viene, que es con River, que lo necesitamos porque es un partido muy importante de cara a lo que se está definiendo también en el grupo. Sabemos que si sacamos un buen resultado podemos estar a poco de clasificar a la siguiente fase, así que hemos descansado muy bien. El partido con Coquimbo creo que salió todo a la perfección. Pudimos guardar a jugadores que venían un poco tocados. Hemos tratado de jugar de la misma manera en cada cancha, en cada país, en cada torneo que nos estaba tocando participar. La manera no va a cambiar nunca. Quizás puede variar un poco más la presión, un poco más adelante, un poco más atrás, pero la forma de jugar, de querer ganar los partidos, siempre no va a cambiar. Estamos con esa mentalidad de ir a Argentina a buscar los tres puntos y después durante el partido, el desarrollo, de ir moviendo cómo se va dando, pero la forma de jugar no va a cambiar nunca. Es interesante, Pablo, y ahí te paso la pelota también, lo que dice el Torta porque él se refiere a esta forma y da un concepto táctico bien interesante que dice, uno puede variar si hacen la presión más adelante, un poco más atrás, pero la forma de ir a buscar los partidos no cambia. Y eso es súper interesante porque no necesariamente la presión alta presionando al arquero implica que tú vayas a buscar el partido. Muchas veces te contienes, haces la presión en la mitad de la cancha, pero lo que no cambia en la forma es esa velocidad que tiene Colo Colo de llegar al arco rival, de tratar de llegar en dos, tres toques para ir a buscar el partido. Y creo que es lo que trata, trato de interpretar un poco las palabras del corto paso de cómo ir a buscar el partido ante River Plate. Sí, sí, me da la misma impresión que donde se para Colo Colo puede modificar, pero el estilo Colo Colo, perdón, el estilo Colo Colo ya lo conocemos y se hace muy valioso. Además, Colo Colo, tal como habíamos hablado, va a este partido con poca mochila en la espalda en términos de responsabilidad. Es decir, si hace un mal partido y pierde con River y qué sé yo, igual define con fortaleza en el Monumental con su gente para tratar de pasar a los octavos de final. Y al revés, si va a buscar el partido, ya sea presionando a River o esperando la contra con un Solari que vuela por un lado, con Gabriel Costa que siempre habilita y con Lucero que está pasando por un dulce momento, te puedes echar la clasificación en una de esas con un gran resultado desde Buenos Aires. Por lo tanto, a diferencia católica, responsabilidad es esta semana en la Copa Libertadores para Colo Colo no es salvaje y no es difícil. Enfrentar a River, obviamente, un compromiso de alto nivel, pero creo que Colo Colo está pasando por un gran momento, por un gran momento deportivo, lo gratificó y lo dice Opaso con el partido con Coquimbo y en Buenos Aires puede andar muy bien. Así que el estilo Colo Colo no se tranza, apretará un poco más arriba, esperará un poco más, no se tranza y mantiene un estilo de juego que se hace muy atractivo a nivel local y también a nivel internacional. Es verdad, ¿Algún ativo de formación, Edson, para el día de jueves? Sí, porque se reintegra a los trabajos Maximiliano Falcón, lo que es un jugador importante para Colo Colo, por ende se sumaría a la delegación, debe estar ya ahí tiquitaca, como se dice, Colo Colo jugaría con su formación estelar, titularísima, porque Amor ya está recuperado, por ende, Brian Cortés en portería, el torto paso a quien escuchábamos por la banda derecha, los centrales, Maximiliano Falcón y Emiliano Amor, dejando a Gabriel Suazo por la banda izquierda, César Fuentes, Esteban Pavés, Leonardo Gil, y en ofensiva Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. Me parece que por ahí va el equipo, la duda termina siendo Maxi Falcón, si no está Falcón va a jugar el Mati Saldivia, pero el resto en la escena que ya recitamos de memoria, no necesitamos anotarla porque Colo Colo viene jugando así constantemente. Es verdad, oye, un detalle de lo que también dijo el torto paso el día de ayer, porque elogió mucho a Quinteros Pablo, dijo, yo la pasé muy mal, tuve un año con una lesión que me costó mucho salir, no estaba bien en lo futbolístico, y él me dio la confianza y la herramienta para volver a ser titular cuando no lo pensaba. Y eso también habla de la relación que hay entre los jugadores y el respeto que tienen por el trabajo de Quinteros. Sí, además Quintero tiene en su libro la salvación de Colo Colo a la primera vez, por lo tanto parte ya con un nivel distinto, y los jugadores sienten ese respaldo. Creo que lo del torto paso es muy gráfico. Cuando sufrió la lesión, Quintero fue ligamento. Sí, en un partido con Palestino en la cisterna. Sí, por la edad del torto le dije, le va a costar volver. Volvió afinadito, vuela, está jugando perfecto, pudió recuperarse y creo que la labor del técnico y del cuerpo técnico en general se hace fundamental en esa situación. ¿Cómo vas a poder retomar a un jugador que sufre una lesión tan grave ya en la parte delantera de su experiencia profesional? Y creo que el torto paso grafica muy bien esta conjunción que existe en Colo Colo entre cuerpo técnico y plantel y volvió en el mejor nivel, que es una de las piezas fundamentales en la zona defensiva. ¿Ya pensando? ¿Rodri? Terminé el maestro. Es interesante tácticamente eso, porque tal vez el torto paso cuando más brilló fue cuando hubo técnicos que lo explotaron, explotaron su banda como una herramienta para llegar al arco rival. Llámese Pablo Guede, que creo que fue el mejor momento del torto paso en Colo Colo, que le costó al principio, pero que lo utilizó y ahí tenía otro factor, que era determinante, que era la presencia del mago Valdivia. ¿A qué voy con esto? Que era una forma distinta, porque el mago es un habilitador nato para abrir hacia las bandas y aprovechar la velocidad del torto, que aparecía por sorpresa. Hoy es en una mecanización de movimiento, que tiene que ver tanto con la velocidad de Solari y la velocidad del torto paso. ¿Cuántas veces vemos que Solari va en velocidad, se frena y pasa de inmediato al torto paso y le toca el balón? Creo que es muy interesante porque desde lo táctico, cuando lo exigen y pasan a que su banda sea fundamental, es un jugador que brilla, que no deja de ser interesante, porque a la vez, la cuña que acabamos de escuchar, la declaración del torta, tiene que ver mucho con la táctica, que dice, la forma no la cambiamos, depende de dónde nos paremos. Tal vez a lo mejor tiene algo de técnico en el futuro, también el torto paso. Sí, puede ser, puede ser. Te quería preguntar, pensando en el futuro, porque sabemos de que, por ejemplo, César Pinares con la Católica está negociando, Martín Rodríguez con su equipo, el Antial, creo que se llama Antayal, Pajoy en Turquía. ¿Qué está esperando Colo Colo? ¿Iba a ir en la búsqueda de Martín Rodríguez o está esperando que se desvincule, que él manifiesta alguna intención? ¿Qué está pasando con ese pololeo? Mira, han sonado dos nombres en Colo Colo en este periodo, uno que es el de Martín Rodríguez y otro el de Ignacio Geraldino. El primero, Martín Rodríguez, es una realidad, es una obsesión, es un deseo y me parece que Colo Colo va a ir a la carga por él. Va a ir a la carga por él. Tiene una cláusula que se puede hacer efectiva en el mes de junio. Es una cláusula alta, pero hay una posibilidad de que el jugador rebaje esto por la situación económica del club, dado este descenso. Lo de Ignacio Geraldino, el archivo no muerde, como dice Danilo Díaz, que lo está pasando mal y le enviamos un saludo. Si ustedes buscan, en los últimos tres mercados de fichaje ha aparecido el nombre Ignacio Geraldino y no ha llegado a Colo Colo. Más bien una instalación mediática que un deseo real en Colo Colo. Lo de Martín me parece que sí. Y ojo, tú mencionaste Pinares. Pinares apareció en alguna carpeta en Colo Colo. A Gustavo Quintero le gusta mucho. Yo creo que es muy difícil su llegada. Pero apareció en alguna carpeta. Pero tal vez su mejor rendimiento su mejor rendimiento lo alcanzó con Quintero en Católica. Entre Quintero y Jolant fue la mejor etapa de César Pinares. Así que... Es verdad. Ahora, él tiene más ganas. Se identificó con la Católica después. Sí, sí. Además, ¿cómo lo incluís a quien saca en el equipo para que él entre de titular y no empiece a quedarse en la banca en Colo Colo? Creo que puede ser más difícil el desembarco deportivo de Pinares. Pero lo de Martín me parece que hay grandes posibilidades de verlo en Colo Colo la próxima temporada. Oye, voy a hacer una invitación para leer una nota que puede despertar algo de polémica. Está en Red Gold. Que tiene que ver con un proyecto de ley que presentó Sebastián Keitel hace algunos años. El 2018, para ser preciso, y que busca reducir de cinco a dos años la residencia para extranjeros que tengan la posibilidad de defender a Chile en cualquier deporte. En cualquier deporte. Que estén compitiendo y puedan representar a Chile. Se pueda reducir a dos años. Esto tendrá que pasar por unas validaciones del Congreso, etcétera. Pero es lo que busca este proyecto de ley. En algún momento se había desechado el fútbol por una indicación del diputado Pepe Aut. Se había desechado el fútbol que esto no iba. Y finalmente se está considerando. Se está considerando. Y ahí, de inmediato se sienten las alertas. Pablo Solari, dos años en Chile. Si lo valida se podría nacionalizar. En dos mil veinticinco esperando la norma FIFA podría jugar. Así que está interesante la nota para que la puedan leer. Y vamos a ver cómo se desencadena este proyecto de ley. Buena nota y vamos a leerla ahí también porque Solari es una posibilidad que hace rato se viene. Y vamos a leerlo.